¡Vaya, vaya! ¿Vaya qué? ¡Vaya cena! Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Me entregaría a mi amor ¡Felicidades, Pablo! ¡Felicidades, Pablo! ¡Felicidades, Pablo! Es una pena sufrir la condena Con esta distancia y crecer Fue tan bonita Bien, ¿eh? Sí Espera, espera, yo creo que es el micro que está mal Vale Fue tan bonito que en este ratito Nos vieran culpables de un beso Robo en casa de Jaime Osto Malena Costa, del glamour de las pasarelas A anunciar babuchas Malena, una modelo de andar por casa Vamos a la cama Que hay que descansar Para que mañana podamos madrugar I'm yours right now I put a spell on you Because you're mine Vaya tela Muy buenas tardes Bienvenidos a Vaya tela A pasar un ratito divertido con nosotros Como cada tarde Bueno Los ladrones han asaltado la casa del torero Jaime Osto y de María Ángeles Grajal Ellos estaban durmiendo Los ladrones entraron por la ventana No se enteraron absolutamente de nada ¿Qué se han llevado? Pues miren 11.000 euros en metálico Joyas Una cantidad importante De abrigos de pieles Imaginamos que de María Ángeles Y una colección de relojes De gran valor ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Vaya susto en casa De Jaime Osto y María Ángeles Grajal Varias personas han entrado En su vivienda de Madrid Para robar Y lo peor de todo El matrimonio estaba dentro Según recoge Vanitatis Ocurrió hace una semana Pero no ha trascendido hasta ahora Situémonos Madrugada del lunes El torero y su esposa Duermen plácidamente en su habitación Con una cerradura echada Que bloquea la puerta ¿Una noche tranquila? Eso parecía hasta que a la mañana siguiente Cuando la doctora Grajal Baja al salón de la vivienda Ve una ventana abierta ¡Ah! Ahora estoy sobre la pista El despacho y otras habitaciones Revueltas ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué se han llevado? ¡Atención! 11.000 euros en metálico Que la pareja guardaba en un sobre Joyas Abrigos de pieles Y una colección de relojes de Jacobo El hijo del matrimonio Entre ellos Uno regalado por su madrina Rocío Jurado ¡Apresaré a ese delincuente Antes de 24 horas! ¡Uuua! Un momento Repetimos por si alguien no se ha enterado 11.000 euros en metálico Que la pareja guardaba en un sobre ¿Como dinero de mano? ¿Pero cuánto pan se compra en esa casa? ¡Ay! ¡Ay! La Guardia Civil está investigando ya el asalto Esperemos que pronto se resuelva Este desagradable incidente Bueno, lo más importante Que a ellos no les ha pasado nada Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí Bueno, otro que tampoco está pasando Un buen momento Y no está en racha El cantante Luis Miguel A sus problemas de salud Saben que tiene un oído regular nada más Se unen los problemas familiares Con sus hijos y sus exmujeres Y ahora económicos y judiciales Le han condenado a pagar 4 millones y medio de euros A su manager Luis Miguel Vaya racha que estás pasando Tengo virtudes Tengo defectos Pero soy un ser humano Es humano Y como todos los humanos Tiene sus malas rachas La de Luis Miguel Desde luego Va para nota Lo último Esto Condenado a pagar 4,5 millones de euros A su exmanager Por incumplimiento de contrato Un tribunal de Nueva York Ha considerado Que el cantante mexicano Incumplió un compromiso Por el que tenía que pagar El 10% de sus ganancias A su representante Entre 2012 y 2014 Lo que están oyendo No hizo frente a la cantidad acordada Y de aquel regateo Llega ahora esta sentencia No hay perdón Pero sí puede recurrir ¿Quién da más? ¿Quién da más? Mejor no tentemos la suerte Este revés judicial Se suma a las cancelaciones De sus últimos conciertos Por problemas de salud En todo 2016 No ha podido pisar un escenario Y guarda Un silencio absoluto Dar buenas noticias Me encantaría Que eso empezara A suceder un poco más Nosotros también Lo estamos deseando Queremos el regreso Del Rey Sol Y cuanto antes Mejor Y ya les hemos hablado De ellos en este programa Amelia Bono Hija del exministro Bono Y Manuel Martos Hijo de Rafael Están esperando Su cuarto retoño Ya tienen tres niños Y claro Lógicamente Quieren que venga Una niña Bueno pues Esta misma mañana Han anunciado En las redes El sexo del bebé ¿Qué será? Niña Si hace tres semanas Amelia Bono Nos sorprendía Con esta buena noticia Bueno Vamos haciendo sitio En casa Porque viene El cuarto ¿Será niña? ¿Será niño? Hoy Ya sabemos La respuesta A sus preguntas Amelia podría haber recurrido A cualquiera De estas maravillosas ideas Para desvelar El sexo De su bebé Pero no Ha optado Por esta forma Tan divertida Por supuesto A través De las redes sociales Ahí la tienen Es Amelia Con dos de sus hijos Jorge y Manuel Dando un paseo Junto a su padre El que fuera ministro José Bono Amelia recrea A la perfección La que podría ser Su conversación Papá Es niño ¿Otro? Está flipado Pero encantado Como todos nosotros Pero lo mejor Sin ninguna duda Son los hashtag Atención No nos extraña Que José Bono Y toda su familia Hayan puesto una cara de poema O más bien Parecida A estas otras Amelia y Manuel Martos Casados desde 2008 Son padres De tres niños Varones Deseando que sea ya niña A ver si esta vez ¿No? Ya sabéis que quería Quería un cuarto Y bueno Que venga bien Es lo importante ¿Con cuatro basta? ¿Seguro? A este paso Y visto lo visto Amelia y Manuel Se podrían animar A formar un equipo De fútbol sala O de baloncesto Por ejemplo La siguiente pregunta Que nos queda por resolver Es el nombre del pequeño Que no del equipo ¿Será José Como el abuelo materno? ¿Quizás Rafael Como el paterno? No lo sabemos Pero confiamos En que Amelia Nos lo desvele pronto A través De como no Sus redes sociales Y nuestro compañero Nacho Durán Estoy escuchando Hola de luz y de color ¿Esto qué significa? Cómodo para ver el programa ¿No? ¿Tú cómo te pones en tu casa Para ver el programa? No entiendo nada Mira no entiendo nada María Teresa Campo Te lo dedico Yo lo que sé Yo lo que sé Que Nacho Durán Ha estado con Celia Flores La hija de Marisol De Pepa Flores Les hemos contado También hace unos días Que está intentando Recaudar dinero A través de las redes Por eso que se llama El crowdfunding Un dinerito Para poder hacerle Un disco Homenaje A su madre 15.000 euros 15.000 euros Necesita Le queda ya poquito 5.000 le faltan 5.000 euros Así como estás tú Desde luego no sería nada Sergio ¿Cómo que no? Ahí tumbado Y en zapatillas Pues mira usted Que está tan a gusto 5.000 euros Llame y le regala un disco Bueno pues A ver lo que le ha contado A Nacho Durán Porque hay muchísimas cosas De Marisol De Pepa ¿Estás cómodo? ¿Estás cómodo? Mejor que no Esa que me tengas Juntos minutos Esperando para entrevistarte Nacho Es que no sé Si ponerme el vestido rojo O el negro El negro mejor Bueno espérate un poquito Y esperarme Que la espera Valdrá la pena Mira la que guapetona Se ha puesto Vamos para adentro Celia Tienes los ojos De tu padre Bueno Lo suyo suyo no Pero el mismo color sí Estás haciendo Un crowdfunding Tengo entendido Para Recolectar dinero Para crear un disco Homenaje a tu madre Como un espectáculo Hacer este disco Homenaje Que se llamará 20 años Marisolas de Pepa Flores Y luego aparte Hacer un espectáculo Que podamos ir Por los teatros Pues que nos quieran abrazar ¿No? ¿Qué le ha parecido Esa idea a tu madre Cuando se la has planteado? Pues muy bien La verdad es que ella Siempre que se haga Todo con el corazón Y para ella Pues de mi parte Es como un regalo Y para ella Pues le hace mucha ilusión La verdad Tengo entendido además Que ella tiene Como debilidad por ti Que le recuerdas mucho a ella Hombre Porque quizás Es la más pequeñita ¿No? También hemos estado Siempre mano a mano ahí Cuando tu madre Te escucha cantar Le gusta Le recuerdas a ella Siempre le pregunto Le pido consejos Ayúdame con este cante Por aquí Como lo hago Y ella me va Me va dirigiendo ¿No? Digamos ¿Tú crees que hay alguna esperanza De que se vuelva a subir A un escenario A lo mejor contigo? No, no, no Yo soy feliz Vamos yo cuando quiero cantar Escuchar a cantar La escucho en mi casa Vaya que Y ella está feliz en su paz Y en su tranquilidad Que es lo que ha elegido Así que como quiero verla Es de esa manera Te gusta mucho la moda De hecho solamente hay que verte Porque estás guapetona En los dos tiempos traído Unos recortables Para que diseñes Como tú quieras La voy a poner un poco Horterilla ¿Vale? Le vamos a poner Estos medias Y no las rompo enteras ¿Tu madre Con qué ropa te dice Que estás más guapa? Ella Como cualquier madre Le gusta de cualquier manera Madre como la mía Que siempre me dice Arréglate Arréglate No, ella siempre nos da Libertad Absoluta Oye, la has puesto muy guapa Guapísima, vaya Sí, ¿no? Me ha quedado ¿Te vas a poner este estilismo tú En el espectáculo? Va a ser que no, ¿eh? ¿No? Es una pena Sufrir la condena Con esta distancia Y carete Fue tan bonita ¿Qué es? Sí Espera, espera Yo creo que es el micro Que está mal Vale Fue tan bonito Que en este ratito Nos quieran culpar Malena Costa Del glamour De las pasarelas A anunciar babuchas Malena Una modelo De andar por casa Vamos a la cama Que hay que descansar Para que mañana Podamos adugar Vaya tela Ay, ahí lo están escuchando Pablo Alborán Cumple hoy 27 años En uno de los mejores momentos De su vida Triunfando en todo En la música Imagínense En lo personal Ha hecho un parón Pero con la gira La sigue con la gira O sea que a todo el mundo Que le guste Pablo Alborán Ya puede empezar a sacar entradas Que luego los conciertos Están llenos Además Ese goya Que le han dado Por la película Palmera La nieve Preciosa Esa música Maravillosa Así que lo tiene todo Pablo Que eres guapo Cantas como los ángeles Y es que pensando Solamente eras Tú y tú Y tú Feliz cumpleaños Voy a presentar A un artista A alguien Que tiene un corazón muy grande Y que dentro de muy poquito Va a demostrar El talento que tiene Esta fue la carta de presentación De efectivamente Pablo Moreno De Alborán Hoy más conocido por todos Como Pablo Alborán Tal día como hoy Hace 27 años Nació en Málaga Hijo de Elena y Salvador Es actualmente Un reconocido cantante Y compositor Una carrera Que comenzó Por los bares de la ciudad Y colgando en internet Canciones Como esta Supera los dos millones de visitas Y se convierte Sin esperarlo Pero sí queriendo En todo un fenómeno En la red Muchos artistas Utilizan internet Como un medio Para darse a conocer Ese es el caso Del joven malagueño Pablo Alborán Que está a punto De sacar su primer disco Al mercado Tras convertirse En un fenómeno En la red Desde su debut Ha sacado Tres discos de estudio Un álbum en vivo Seis sencillos Y varias colaboraciones musicales Se queda sin Grammy Pero consigue un Goya Tras este reconocimiento A la mejor canción original Pablo decide Darse un descanso Necesito desconectar un poco Para volver a escribir Para poder componer con calma Y venir con más fuerza todavía Si se puede Aprovecha para dormir A hacer deporte Y disfrutar de su tierra Y de su familia Ya con las pilas cargadas Pablo ha vuelto a los escenarios Con una exitosa gira Por Latinoamérica Hola familia Vamos camino del recinto Aquí en Santo Domingo Al Nurín San Yei Para hacer la prueba de sonido Y esta noche A dejarnos el alma Con toda República Dominicana ¡Qué guapo! Hoy celebra su cumpleaños Rodeado del cariño De todos sus fans Su mejor regalo Desde Vallatela Te deseamos lo mejor Y que sigas Soplando velas Haciendo lo que más te gusta Cantar Felicidades ¿Quién va a quererme soportar? Ay, ay, ay Es que nos quedamos como Yo es que me quedo atontadita Con su música Pablo, si es que te adoro Te adoro Y además mejor persona Incluso que cantante Vamos Bueno Los gaditanos Kiko y Sara Que los queríamos tener Ya en nuestro programa Estos dos hermanos ¿Dónde estabais? Bueno Que tienen disco nuevo Videoclip nuevo también Han hecho un llamamiento A través de las redes A sus fans Queremos que grabéis En playback Es decir Como que hacéis Que cantáis Esta canción Nuestro tercer single Entonces pues claro Los fans están ahí Enloquecidos con eso Y Débora se ha enterado Ha puesto la oreja Y se ha ido A la mismísima Playa de la Caleta Allí a la arena A hacer su playback Como si ella supiera Pero que no tiene ni idea De cantar De verdad De verdad Contentos nos tienes hoy Débora nos tiene Vamos En positivo Kiko y Sara Y a tela Y a tela Todavía no es seguro Hay que hacerte otra prueba También tiene un signo Porque va de verde Y verde así En rollo positivo Que me gusta Verde esperanza Tú quieres salir en el vídeo ¿No Débora? No hay mejor manera De convencernos O sea que Venidnos a la playa A la caleta Y intentadlo de esta manera Para nosotros Nosotros somos caleteros Desde chiquititos ¡Ay que bien! Quiero lucir mi vestido vaporoso ¡Eh! 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 Nos habéis abandonado Seis años Pues mirad Aquí hemos toado la caleta Tirado en una toalla Seis años Sin movernos de aquí Componiendo los temas Se nota que estamos morenitos ya ¿No? Sí En este último disco Hay temas de Bisbal De Merche De Luis Fonsi ¿Qué disco más completo? ¡Qué gozada! Cuando tantas cosas buenas Se unen En un mismo lugar Al final el resultado es grande ¿No? Y al final mira Aquí está este positivo Un disco muy positivo Un resultado positivo ¿Qué es la caña? El disco de Kikisara Quiero saber Cómo os habéis llevado Desde niño Yo me aprovechaba Mi madre me mimaba Pues ya me aprovechaba Yo le tenía que hacer Vezo hasta la cama ¿No te daría propina por hacerlo? A cambio me dejaba Jugar a la consola Un ratito Ah bueno Nos bañamos A nuestro padre le gustaba Y le sigue gustando Gracias a Dios El queso de bola ¿No? El queso este Que viene con unas tiras rojas Pues nosotros cogíamos Esas tiras rojas Las hacíamos bolitas Nos asomábamos en la ventana Y nos poníamos a jugar A tirar las bolas A ver quién llegaba más lejos De bolitas rojas Estarás viendo la vecina Los sentimos mucho Éramos nosotros Éramos nosotros Escúchame Te vamos a hacer una prueba La última La definitiva Para entrar en el video Que es vuestro Vamos a cantar otra canción Y si te la sabe Venga No me desplazas Con nuestras fans Se la saben Tú tienes que saber La acción Adelante Que estoy nerviosa Corre, corre, corre Es una pena Sufrir la condena Con esta distancia Y quererte Fue tan bonito Bien, Débora Sí Espera, espera Yo creo que es el micro Que está mal Vale Esto está mal Vamos a solucionarlo De una manera Me voy al agua A coger un poquito Si te bañas Sales en el video Venga, Débora La protagonista Corre al agua Ay, toma, toma Cógelo Corre Vaya tela Bueno Y la modelo Malena Costa Ha dejado El glamour De las pasarelas Para anunciar algo Mucho más Como que todos tenemos En nuestra casa Está aprovechando también Ella está embarazada Y seguramente ahora pasa Mucho tiempo En reposo Pero además Lo que estamos diciendo Que anunciar este tipo de cosas Sí que es importante No tendrá que ver con Porque un traje de alta costura No tendrá que ver Con esta cosa horrorosa Pero esto lo usamos todos Y sucia Y huele No huele Que están los pies limpios Es la prenda Que todos queremos tener A lo largo del día Para llegar a casa Tumbarnos con las patas Para arriba Descansar Y Malena Se ha puesto En babuchas Digo Pero de las monas De las bonitas Porque esas son horrorosas Malena De andar por casa A mí me gusta No es lo que te digo Ser modelo No es nada fácil Pero nada fácil Así que una agradece Que el trabajito Que le salga Sea un anuncio De pantuflas De las babuchitas De toda la vida Sí señores De zapatillas De estar por casa Como el que ha hecho Malena Costa Por cierto No se asusten Que la mallorquina Está a punto De dar a luz A su niña Pero esto lo grabaron Mucho antes De que se notara Su embarazo Aunque ella ya Entrena Acunando a las chanclas De todas formas Lo que decíamos Que es un gustazo Una oda A ese momento De llegar a casa Quitarse los tacones Liberar esos pinreles Al aire Y tumbarse Con las piernas Para arriba ¿Verdad? Si es que ese es El mejor momento Del día Que no me apelleste Que me aprietan Los zapatos Lo que pasa Es que la fantasía Publicitaria No tiene nada Que ver con la realidad ¿Del pico no? Además Surge la pregunta Universal Uno de los dilemas De la humanidad ¿Qué somos más? ¿De chanclas? O de zapatillas cerradas Bueno Y también hay momentos De riesgo Como por ejemplo este Por favor No lo imiten en casa Porque la experiencia No será nada agradable Y tampoco juguemos Al cucutrás Peligro Porque en las suelas De las zapatillas Suele anidar Una especie salvaje Y desconocida De la fauna y flora La pelusa Así son los mundos de Malena Donde suena música chill out Mientras andamos por el pasillo Y siempre tenemos buena cara Lo dicho Nada más lejos de la realidad Bueno le deseamos a Malena Que en breve va a dar a luz Que todo vaya estupendamente Y nosotros se lo contaremos A ver de una modelo Nos vamos a otra Vienen curvas Subida de temperatura Increíble Laura Sánchez Acaba de cumplir Hace tres días Treinta y cinco años Así Así lo ha celebrado De esta manera Tan natural Tan sexy Tan impresionante Uy Y lo que hay al lado Un pedazo de Doberman De perro Ahí Guardando ese cuerpo Perro ladrador Imaginamos que poco mordedor Laura Y vaya que si llegó O por lo menos Para Laura Sánchez Ahí la tienen Como su madre la trajo al mundo Un poquito de zoom señores De arriba a abajo Y de abajo a arriba Yo siempre estoy bella Y ustedes lo saben Pero hoy yo me pasé Me pasé Miren Chica, chico Bala conmigo Y claro La mamá modelo y actriz Tan contenta y orgullosa De enseñar el tipazo Que tiene Tan solo tenía Diecisiete añitos Cuando comenzó En el mundo de la moda Desde entonces Fue un no parar De trabajar Fotografía Desfiles Campañas publicitarias Laura Sánchez Y su gran sonrisa Arrasaba Me encanta Me encanta Sale en portada De las revistas Más importantes Del panorama nacional E internacional En ocasiones La hemos visto Con poses insinuantes A la vez que Muy, muy veraniegos Hasta que llegó La del 2016 Ahí la tienen de nuevo Es digna de observar Sin parar Ella se lleva el trabajo A casa Y cuando decimos trabajo Decimos el pasar A la vera de su amor David Ascanio Con el que lleva Cinco años Ella saca los morros Para hacerse un selfie Vaya Lo que viene siendo Un autorretrato De toda la vida O de Oh yeah Han puesto Mi canción Ella le gusta La gasolina Dame más gasolina Desde luego Que con esta pose Tan bien hecha Ya se puede atrever Con todo Nos llama especialmente La atención La pose del perro Tieso Muy profesional Seguro que alguno Está pensando Quien fuera perro Impresionante Laura Sánchez Pero me dice Que mire aquí Que tengo que mirar aquí A ver Han visto ustedes El Doberman ¿Verdad? Ay Miren que cosa más mona Esta es la verdadera Perrita suya La de Laura Sánchez Ay que graciosa Se llama Juanita Ay toda graciosa Ella con sus gafas Bueno No todo el mundo Tiene como mascota Un perro Saben que eso Bueno Es verdad que muchísima gente Lo tiene Pero es que hay gente Y muchísimos famosos Originalísimos Que por mascotas Tienen Todos Pero que es eso Pero que está pasando No bastaba con tener Un adorable y simpático perrito Como acompañante Para ir de compras A depilarse O a recoger al niño Al fútbol Pues no Nuestros famosos Son famosos Entre otras cosas Por sus mascotas Que Que mascotas Y si no Que le pregunten A la reina de los lujos Paris Hilton Ahí está ella Oye Posando junto a su cera Pardo vietnamita Algo más ñoño En cambio Es el de George Clooning Y dejando a un lado Los cerditos Llega Él Es muy habitual Verle acompañado De Marley Su mono capuchino Si señores Un mono Y de como si Un colega más suyo Se tratase Pero pongamos Un poquito De orden En todo esto Porque no se crean Ustedes Que estos son Los más modernos Del mundo No Ya hubo Otro artista Pionero Elvis Presley Con nada más Y nada menos Que un canguro Como animal de compañía Más tradicional Bill Clinton Con su lindo Gatito a cuestas O entre línea De lo clásico Y lo moderno Ahí está La dueña Del Waka Waka Sakira Con sus dos conejitos Ya lo saben Sobre gustos No hay nada escrito Bonitos Son todos preciosos Bueno Vamos a ver Si yo les digo A ustedes Las que se ponen Bien la falda Ustedes ¿Eso qué es? Pues es el título De una canción De una cantante Mexicana De reggaetón Se llama María José Casualidad Igual que nuestra vida ¿Por qué será? Bueno pues Ella hace Una reivindicación Contra las canciones Y el reggaetón Machista Con esas letras Que tiene Así que Esa es hoy Nuestra reivindicación Del día El reggaetón Machista Sí hombre ¿Hartas de escuchar Esto? ¿Y esto? Pues las chicas Ya han reaccionado Han respondido A estas vulgaridades Hoy presentamos La respuesta De las mujeres Al reggaetón Es María José Mexicana Y lanza Un contundente Mensaje A los hombres Hombres del mundo Para que escuchen Un segundo Que nos parece Tan absurdo Lo que suena Por ahí Una letra Nada común Dentro de un género Musical Que ha sido Siempre Terreno exclusivo Para hombres Nosotras Somos mucho Más Que sexo Un par De pechos Un bonito Cuerpo Chicos Llegan Las que se ponen Bien Las que se ponen Bien La pala Jennifer López Ha hecho lo mismo Que ellos hacen Con las mujeres En los videoclips Ha invertido Los papeles Y esta vez Quienes lavan El coche Y lucen Sus cuerpos Son ellos Volviendo a nuestra tierra Encontramos A Nia de la Rubia La actriz andaluza Cambia el rol Y es ella La que controla La situación María Isabel La niña Antes muerta Que sencilla En su último videoclip La vida solo es una Lanza un mensaje Muy clarito Mujeres Vivid A tope Pero ojo Esto no es de ahora Las mujeres Ya desde los años 60 Se reivindican A sí mismas Vigibardo Le dice a los hombres Tú eres mi juguete Y vas a hacer ahora Lo que a mí Me dé la gana Sí Lo tengo claro Eres mi juguete O nuestra querida Aretha Franklin En el 67 Baby Todo lo que pido Cuando llegues a casa Es respeto Y quien no conoce este himno Yo soy rebelde Porque miro mucho así Pero para mujeres rebeldes Nuestra Maritrini Es una canción Es una canción que habla De las mujeres A nivel de que tenemos Nuestro trabajo Nuestros derechos Y es una canción Que es feminista Y es una canción Que defiende los derechos De la mujer Nos quedamos con ella Pues ahí estaba esa reivindicación Contra las letras machistas Bueno mañana se cumplen 10 años De la muerte de Rocío Jurado En nuestro programa En Vallatela Le vamos a dedicar el programa A la más grande Pero eso será mañana A las 3 y cuarto Aquí en Vallatela Ahora les dejamos Con nuestros compañeros de la tarde Con Juan, con Eva Con los invitados Que tenéis esta tarde La mesa de actualidad Etcétera Buenas tardes Gracias Todo preparado ya Nuestros invitados Nuestro público Y también los compañeros de actualidad Los que luego veremos más tarde A ti te veremos mañana Muchas gracias Hasta mañana Buenas tardes Así es Juan y medio Estoy un poco afónica hoy